Vamos a suponer que ahora nuestro motor de render puede funcionar en distintas máquinas, por ejemplo, de modo que podemos tener varios tipos de render component, podemos tener render components de 8 bits, de 16 bits, de 32 bits, de 64 bits, por ejemplo, y esto significa que tendríamos un render component 8, un render component 16, que tendríamos un render component 32, y un render component 64, porque tengo distintas máquinas, y entonces voy a tener distintos tipos de render component que van a ser de 8, 16, 32 y 64 bits, con respecto a su posición, ¿sí? No me voy a entretener también en decir que uno sea un carácter, otro sea un unicode, otro sea un sprite, que también podríamos hacerlo, pero ya tenemos el ejemplo, ¿no? Tenemos cuatro tipos de render component, y eso significa que ahora mismo nuestra función draw, que tenemos aquí, ya no puede funcionar igual, porque si ahora nuestra función draw llega aquí y pide un render component, tiene que decidir cuál va a usar, render component 16, render component 32, ¿no? Y además hay que ponerlo aquí, ¿sí? Así que yo aquí tendría una que pide render component 8, ¿vale? Otra función draw, que además tendríamos así, draw 8, draw 16, ¿sí? que va a pedir un render component 16, que este va a estar en la posición 2, por ejemplo, o de momento como es el mismo componente lo vamos a mantener en su posición, siempre se almacenará en la posición 1, y vamos a asumir que nuestras entidades solo tienen un render component de 8, de 16, de 32, pero tenemos este problema, ¿no? Que según el render component tendremos que llamar a una o a otra, ¿verdad? Y además aquí hay que elegir a cuál llamamos, ¿sí? Y claro, ahora yo puedo crear mis entidades de render component 8, y esto teóricamente funciona, pero creo que ya veis por dónde voy, ¿no? Yo necesito tener distintas funciones según el tipo, según si es render component 8, render component 16, render component 32, y tened en cuenta que este ejemplo está hecho ad hoc, es un ejemplo sencillo, básico, pero puede que hubieran diferencias, puede que no fueran exactamente igual uno que otro, los componentes, no solo que cambie que son de 8, de 16 y de 32 bits, ¿vale? Entonces aquí es donde yo tengo un problema, porque de momento solo tengo 8, 16, 32, 64, pero supongamos que esto escala, y que el mismo problema se me reproduce con que tengo 32 arquitecturas diferentes que requieren 32 tratamientos diferentes, pero mi función draw hace lo mismo en todas ellas, solo que cambian los tipos de datos, y yo tengo que estar escribiendo 32 funciones, y no solo escribir 32 funciones, tengo otro problema más grave, mantener 32 funciones, porque si esto funciona así, y yo escribo mis 32 funciones, ya está, he terminado, lo meto en un ficherito, apañado. Tarda un día en escribir mis funciones, en comprobar que no he hecho errores de copypaste y tal, pero ya están todas, y las he probado además en todas las arquitecturas. Y al día siguiente, viene el team leader y dice, ¿sabes esa función de dibujar? Ahora queremos añadirle un efecto de partículas. Y yo, ¿qué es cuando te entra la risa flojada y ahora tengo que cambiar 32 funciones? Todas, una a una, para que hagan el efecto de partículas. Mal, ¿no? Por no decir que la tercera o cuarta vez que me piden que haga modificaciones, me equivoco y las hago a todas menos a dos. Y eso no se nota en los tests. Y luego cuando mi juego sale al mercado, hay dos plataformas en las que falla, porque habían dos errores ahí en medio de no actualizar las funciones. ¿Sí? Por ejemplo. Esto, el mecanismo, es que nosotros tenemos que hacer que el código se genere solo. Las funciones tienen que existir. Necesitamos una función para cada tipo, porque son tipos diferentes. Tienen el mismo código, pero no es exactamente el mismo porque hay distinto tipo. Sí que tienen la misma estructura de código. Cambia esto. Cambia que uno es 16, otro es 8, otro es 32. Cambia el tipo. Para esto, es básicamente para lo que queremos las plantillas o lo que son las templates. Que es básicamente para que ellas nos generen el código de las 32 funciones en vez de hacerlo nosotros a mano. Es decir, yo aquí ahora mismo tengo estas tres que he generado, todas iguales. Y yo lo que voy a hacer es decir, vale, como todas las que genere van a ser iguales, yo me voy a hacer una función draw y lo que voy a decir es que esto es una plantilla. Y esta plantilla necesita un parámetro para generar distintos tipos de código. Lo que viene aquí es el parámetro que le dice al compilador, generame esta plantilla en versión para este tipo, ¿vale? Es un parámetro, básicamente. Pero ese parámetro se pasa durante la compilación, en tiempo de compilación, ¿vale? La palabra type name en C++ es bastante clara, significa que esto que viene aquí no es una variable, es un tipo. De modo que esto es un tipo que se pasa como parámetro durante la compilación, no en tiempo de ejecución. Y sirve para que, si en compilación yo quiero generar una versión de 8 bits, una de 16 y una de 32, yo haré tres llamadas a esta función diciéndole para el tipo 8, para el tipo 16, para el tipo 32, y lo que hará el compilador es crear tres copias de este código que se llaman instanciaciones, ¿vale? Esto es la definición, que no declaración, de la template, porque está definido el código, pero lo que importa son las instanciaciones para cada tipo. Esto en realidad no se ejecuta, lo que se ejecuta es lo que se instancia, para las versiones de cada tipo que yo llame. Ahora lo que hago es poner aquí, donde pone renderComponent8, pongo tipo. Y eso significa que yo ahora puedo llamar a esta función y decirme, haz draw para el tipo renderComponent8, entonces aquí tendré como parámetro renderComponent8, aquí esto se sustituirá por renderComponent8 y generará esta función de aquí. Si yo lo llamo para renderComponent16, me generará esta de aquí, ¿vale? Aquí veis que está el tipo genérico y aquí está el tipo concreto, y si lo llamo para 32 me generará esta de aquí, ¿vale? Así que todas estas de aquí, que son temporales, yo hago así, las comento, y entonces ahora yo aquí quiero la función draw, ¿vale? Que primero la voy a llamar para una entidad suelta, después del CLS, para que se vea. ¿Cómo llamo a la función draw para que me pinte el player? ¿Cómo llamo a la función draw para que me pinte el player? ¿El tipo? ¿Y cuál es el tipo? ¿Cuál es el tipo? Que es el que tengo puesto aquí, ¿no? Para el player. ¿Sí? Esta llamada le está diciendo, voy a llamar a la función draw para este tipo. Si la función draw para este tipo no existe, en el momento de esta llamada, cuando el compilador esté compilando esta llamada, tendrá que instanciarla. Tendrá que crear una versión para este tipo. Y una vez creada, se puede hacer la llamada, ¿vale? O se pondrá el código para hacer la llamada. Tenéis que tener en cuenta que esto es importante porque los errores que os van a dar cuando creéis template son de dos tipos. Porque este código de aquí se parsea dos veces. Hay una primera pasada, que es cuando el compilador encuentra este código. El compilador está pasando de arriba a abajo y encuentra, ah, esto es una template, vale. Pues aquí tiene que revisar y aquí hay dos tipos de nombre. Hay los nombres como R, que son dependientes. Porque este valor de aquí depende de lo que devuelva esto de aquí y eso depende de este tipo. ¿Vale? Eso es dependiente. Y los nombres como E, que son independientes. Porque este getComponents y este E no depende del tipo. Va a devolver siempre lo mismo y existen. En la primera pasada, lo que hace el compilador es revisar que la sintaxis es correcta. Y revisando los nombres que son independientes como este, si aquí pongo E.pepito, me va a decir que no puede porque la entidad E no tiene pepito. Tiene getComponents. Eso puede hacerlo porque E es un nombre que no depende del tipo que yo he puesto aquí. Pero en cambio esta R de aquí, el tipo auto que tiene aquí, va a depender de esta llamada porque esto hace un const tipo, hace un cast a ese tipo. Y es dependiente. Entonces, él la primera vez que pasa aquí no sabe qué valor tiene este tipo porque eso depende de cuando yo llame a la función, qué tipo se le pone. Podría ser int, podría ser render8, podría ser position, podría ser lo que fuera. Él no sabe qué tipo es ese. Y por tanto no puede saber si luego cuando yo haga rx, ry es correcto o no. Él no lo sabe. Así que esto, él asume que es correcto. Pero no dice nada. Porque estos son nombres dependientes del tipo que le estoy pasando como parámetro al compilador. ¿Vale? ¿Quién? Sí. Sí, pero la conversión que hago aquí ya no. El static cast, de lo que es o a lo que me devuelve, este static cast es al tipo que yo le haya puesto aquí a la hora de compilar. De modo que ese auto se instancia a la conversión al tipo que yo ponga ahí, si es que esa conversión es posible. ¿Vale? Así que r, él no sabe lo que vale porque depende del parámetro tipo. ¿Vale? ¿Sí? Entonces en esta primera pasada muchas cosas de la template no van a dar error. Hasta que yo no cree una llamada específica como la que hay aquí abajo. En esta llamada específica, como todavía no se ha llamado nunca a draw, esta es la primera vez que se llama a draw, dice, bueno, voy a llamar a draw. Pero no existe la versión de draw para este tipo, la instancio. Y al instanciarla es cuando la compila. Es decir, crea una copia de ese código donde al poner tipo lo cambia por rever component 8 y lo compila. Y ahí es donde nos puede dar error por el tipo en los nombres que son dependientes del tipo. ¿Vale? Por eso vais a encontrar que a veces escribís una template y dices, uy, está bien hecha. Y luego la vais a usar y entonces os da error. ¿Vale? Porque hay dos pasadas en la compilación. ¿De acuerdo? Bien, vamos a probarla. Voy a quitar el forage de aquí abajo de momento. Ahora lo apañaremos. Si pongo un tipo que no existe, el compilador me dirá que no existe. ¿Vale? Esto ahora mismo va. Un tipo que no existe. No puedo pasar un tipo que no existe porque no existe. Básicamente. El compilador me va a decir que no existe sin llamar a template. Básicamente. Si le paso un int, aquí lo que va a pasar al compilar es que me va a decir que no. Y el primer error que da es que no puedo hacer un static cast a int, a const int, de lo que me devuelve el component. No se puede. ¿Vale? Pero eso lo sabe en la llamada a draw. Que de hecho lo veis que lo pone aquí. Pone en la instanciación de draw con tipo int. ¿Vale? Eso es lo que significa. La instanciación es el momento en el que producimos una llamada. No existe ese tipo y se crea la copia de la template para el tipo concreto. Eso es la instanciación. ¿Vale? Se instancia para int. Y al instanciarse dice, bueno, pues compilo y no puedo porque no puedo hacer un static cast de esto. ¿Vale? Ahora, si todo esto ha ido bien, yo ahora puedo cambiar esto sin más. De hecho, puedo hacerlo solo para el player. ¿Vale? Podría hacer que el player tenga render component 32 y llamar al render de render component 32 para el player. Y técnicamente esto me va a generar una versión instanciada de 32 bits. Que funciona igual. Esto podéis comprobarlo también utilizando el insights. ¿Vale? Y si le damos al insights, veréis que aquí el insights os marca. Y ahora sí que tenemos aquí lo que no salía antes. ¿Veis? Los constructores para entity. Sí que están ahí. Fijaos que tenemos todo esto que lo hemos hecho a mano. Nuestros tipos. Y luego tenemos la función draw. Que es una template. Y aquí fijaos lo que marca debajo. Primera instanciación de la línea 107. En la línea 107 es donde hemos hecho la llamada al draw. Y eso genera esta instanciación de aquí. ¿Vale? Y esta instanciación es de draw específica para render component 32, que es lo que hemos llamado. Y ahí veis que cons render component 32 puntero y que el static cast se hace también a render component 32. ¿Lo veis? Está instanciado para ese tipo que aquí arriba es tipo, simplemente. ¿Vale? Así podemos ver las instanciaciones. ¿Vale? Vamos a hacer que dibuje todas las entidades. ¿No? ¿Qué pongo aquí? Un lambda. No me gustan los lambdas para esto. No hace falta. ¿Qué puedo poner? ¿Laves vacías? No, porque tengo que dar un tipo. Un tiempo de compilación. Por ejemplo. Sí, hombre. Ahora se los pongo. No pasa nada. Hemos asumido que solo va a haber un tipo de componente en las entidades. ¿Vale? Que esto era en arquitecturas. Y ahora hago así. Y ahora también llama desde ahí porque lo puede instanciar ahí. ¿Vale? Ya tengo mis dos entidades. ¿Vale? Todo esto me lo ahorro. Y ahora ya gracias a esa template. Ya tengo una plantilla que me puede generar funciones draw. Para distintos tipos. Sin mayor inconveniente. ¿Vale? Tengo funciones draw para distintos tipos. Y puedo tener 200 arquitecturas y se me generan todas. Ahora tengo aquí todo esto también. ¿No? ¿Puedo hacer una plantilla de render component? De momento la plantilla se la ha aplicado solo a las funciones. Estos son clases. Puedo aplicarle la plantilla también al ámbito de una clase. Entonces yo puedo hacer así. Y entonces aquí esto es del tipo que yo le diga. Me puedo quitar todo esto de encima. Y esto llamarlo render component. Y ahora ya puedo generar render components en los que solo cambia el tipo. Claro. ¿Qué hago ahora aquí? ¿Qué tengo que poner aquí ahora? Le paso como parámetro para la instanciación de la plantilla lo que antes tenía puesto a mano. Win16. Sí. Estos son render components para el tipo Win16. ¿Sí? Y esto de aquí. ¿Qué hago con ello? También. Lo mismo. ¿Sí? ¿Se ve claro? Ahora además mi render component puede ser de lo que quiera. Estoy usando Win16. Pero si os fijáis yo ahora puedo usar int. Y funcionará. Las plantillas son específicamente para tipos. Pero se pueden pasar lo que se llaman non-type template arguments. Que son argumentos que no son un tipo. A una plantilla se le puede pasar un int. Por ejemplo. Y hay usos para eso. Pero no lo vamos a ver ahora. ¿Vale? Se puede. Y eso la ventaja que tiene es que lo pasas en tiempo de compilación. Pero bueno. Como veis. Ya tengo mi render component customizable. ¿Vale? Lo voy a dejar con el 16. Que estaba bien. Por ejemplo. Y ya tengo mi función customizable. Esto es lo básico de templates. Se lo puedo aplicar a funciones. Se lo puedo aplicar a clases. Como he hecho aquí. Y también se lo puedo aplicar a los métodos. Que es donde vamos ahora. Porque claro. Ahora el tema está en la otra parte. La otra parte es que vamos a resolver este problemita mágico. Que tenemos hasta ahora. Del getComponent1. Y del pasarle el 1 este por aquí. Este feo. Eso es muy feo. Eso es muy feo.